Los coches de policía me gustan todo Otra matrícula adentro La tuya está por ahi no? Si El día de barge volvió un poco de un piloto, pero por la noche se ha quedado con un par de ganas. El día de barge volvió un par de ganas de ganas de ganas. El día de barge volvió un par de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. El día de barge volvió un par de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. El día de barge volvió un par de ganas 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 ¡Suscríbete! ... Ahí se quedan lo metiendo ... Pero por eso aquí ya no puedo entrar Tienes que buscar aquella parte ¡Jorge! 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 ¡No baja! ¡Baja! ¡No baja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un Colombo! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Vamos! ¡Te hace panza! Cuando entras te toca abajo y no traccionas, no sales ¿Eh? ¿Doblado no lo tienes aún? ¡Ya vas tú doblado! ¡Mira! ¡Jorge! Mira, mira cómo está eso de plano Mira cómo lo dejas de plano Está rascando todo el rato, no va a salir Tienes que salir para atrás ¿Para atrás? Sí ¡Sal por aquí! ¡Sal por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!